Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están chicas? Buenas tardes. Hola. Jessy, hola Nadia. ¿Cómo estás amiga? Bien aquí, gracias a Dios. Bienvenidos aquí a cocinar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Bienvenidos, hoy día vamos a cocinar fajitas de pollo. En la plancha doble. Así es, es princesado. Es una plancha doble, antiadherente, eléctrica, ok, es eléctrica, así es que ahorita vamos a empezar. Hola Jessy. Hola, hola, ¿bien? Vamos a presentarnos chicas porque a veces hay gente nueva en nuestros canales. Hola, yo soy Yesenia, consultora independiente de Princess House. Yo, Aidee Illeconza, consultora independiente de Princess House. Yo soy Nadia Valdés, consultora también independiente de Princess House y bienvenida chicas. Así es, entonces aquí ya vamos a empezar. Aquí tenemos la plancha eléctrica, está caliente, caliente, ok. Y vamos a agregar un poquito de aceite para sofreír nuestra verdura. Así es, cola, benditos a todos. Eso sí que no se nos olvidó. Tendrá acá listo el aceitito, pero aquí está, es aceite de oliva y vamos a agregar. Mira, ya está bien caliente la plancha. Sí, ya está bien caliente. Mira el color de nuestra verdura. Delicioso. Vamos a enseñarle aquí a las amigas que son chile morrón. Ajá. ¿Qué limonón o pimentón? O pimentón, como lo llames. Así es. Cebolla. Cebolla morada y secoasticada en la pimenta. Y juliana. Ajá. Y tomate. Tomate rojo. Así es. Entonces esto lo vamos a sofreír. Lo vamos a sofreír para que, pues, agarra el saborcito. Y también aquí mi compañera Guiseña va a preparar la salsa. Así es. La vamos a hacer con nuestra licuadora potente de tu pesado. Ya saben, nuestra maravillosa licuadora. Que no puede faltar en tu cocina. Así que si no la tienes, te invito para que la obtengas. Así es. También vamos a hacer este. Bien, aquí enseñaros. Bien. Aquí vamos a hacer la salsa. Ya puse los, pusimos los tomatillos verdes con un pedazo de cebolla y ajo. Ya en la freidora y ya están asados. Así que los voy a agregar a la licuadora. Así es. Bueno, este, aquí también tenemos comino, pimienta y también paprika para que podamos agregar a la papita. Y tenemos aquí el pollo ya picado para este, para preparar. También a nadie va a preparar tortillas. Voy a hacer aquí tortillas en la batidora manual. Así es. Para que no nos cansemos, aquí tengo tres tazas medidoras de maceca. Con, como tres cucharadillas, nada más de harina. ¿Ya? Ya. Lo vamos a agregar aquí, chicas. Y, ¿ahí tal? ¿Ya se lo pones la de esta minta? Sí. Vamos a usar esto de aquí, para, este, para, para, este, para mezclar. Aquí tengo espinaza, nomás lo le doy a la licuadora y le puse agua, chicas. Es una taza y le voy a agregar más. Así es. Les explico un poquito de esta batidora. Esta batidora es una batidora grande de 650 vatios. Tiene dos años de garantía. Tiene ocho velocidades. Tiene una, la fuerza es bastante fuerte. Entonces, y también, pues, cualquier, por ejemplo, la batidora, esto de acá, hay que llévalo para acá y esto se va a regresar esta manisa para acá y esto se queda así, ¿ok? Y si quieres, por ejemplo, si haces, este, pasteles, puedes usar esto. Esto va aquí para que no se salpique y por aquí puedes agregar los ingredientes. Sí, 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 sí. Vamos a agregarle como menos de tres cajas, chicas. Depende aquí como te guste o como... Si queramos que vieran como está trabajando, pero no podemos traer aquí la... Sí, a usted le enseñamos. Ok, así en este momento ya es hora de aventar aquí, de aventar. Y a ponerla, este, ¿ahora si puedes agregarlo, por favor? Claro. Así en este listo. Pues esta plancha doble está bien práctica porque, pues, este, es una plancha doble. Aquí puedes cocinar en grandes cantidades. Sí, lo puedes poner ahí en tu mesa. Así es. ¿Qué más puedes cocinar en la plancha? Podemos hacer panche, hamburguesas, hamburguesas. Todo lo que se te ocurra, aquí lo puedes hacer. Yo creo que tiene como una o dos hamburguesas, ¿ahora? ¿Hamburguesas? Ah, más de cuatro, ¿no? No. Más. Más, una o seis yo creo, más de cuatro. So. Ahí está. No voy a poner todo el pollo porque es mucho, ¿verdad? Sí. Voy a agregar las especies acá para el pollo, un kilo de sal. Le vamos a agregar el agua hasta que la masa se levante solita. Y aquí previamente ya, la latidora ya está limpietita. Así es. Ok. Para venir con nosotros. Esta sal es sal Himalaya. Déjame ver la consistencia. Aunque ahora no la quiero. Sí. Paprika. Para dar colorcito. Sí, color y sabor. ¿Verdad? Pimienta. ¿Ya? Sí. Comino. Comino y pimienta. Esto es al gusto, ¿eh? Sí. Lo que ustedes quieran ponerle está bien. Pimienta. También acá la verdurita. También acá la verdurita. Ajá. Y eso es todo. O le falta el ajo que le voy a estar poniendo con el triturador. A ver, con este triturador. Sí, esta plancha, esta plancha doble eléctrica lo tenemos en oferta. Ahora están solo 249 más taxas y envíos dependiendo, dependiendo del lugar donde llegue. A ver, con el triturador de ajo que está buenísimo, por cierto. Sí, este triturador de ajo es bien práctico. Sí, lo saca todo muy bien. No desperdicias nada. Miren. Si te gusta cualquiera de los artículos que nosotros estamos usando, pues nada más mándanos mensajes. Y nosotras con mucho gusto te atendemos. O vayan al link también, amiguita. Lo vamos a poner ahí para que se vean directamente a la compañía. La compañía es muy seria y les llega su producto hasta su casa. Sí, sí. Así es. No tengan desconfianza, por ejemplo, con nosotras. Tenemos nuestro link en nuestra página o también nos pueden hacer la orden por teléfono. Y bueno, pues la compañía es seria y no nada de que me van a robar mi tarjeta, mi información, nada de esas cosas. Así que tengan confianza. Es como ir a las tiendas. Así es. Así es que nosotras, pues, este, pues, trabajamos honradamente y seriamente, ¿verdad? Claro. No nos gusta engañar a nadie, tampoco nos gusta que nos engañen. Exacto. Así es. Dijo usted la palabra mágica. No nos gusta que nos engañen. Sí, no nos gusta que nos engañen y mucho menos, este, nosotras engañar a las personas. Así es que, así es que tengan confianza. Y así es, vamos a seguir cocinando. Hay que batir más en el estelón. La masa nada más para que ella quede completamente para hacer las amigas. La masa nada más para que ella quede completamente para hacer las amigas. O sea, es el mismo que ya está, ¿no? Ya, ya, enséñale a amigas para amigas. Lo vamos a apagar y vamos a, este, aquí quitar. Esto, esto es bien fácil de usar, chicas, es bien fácil de usarlo. ¿Vas a dar una pastillita que está aquí adentro? Es bien fácil de usar esta batidora para las personas que hacen tortillas, que hacen, por ejemplo, las personas que hacen, por ejemplo, pastel, las personas que hacen tortillas, tamales. Entonces, es bien útil esta batidora de mostrador para que no tengas que estar amasando con mucha fuerza. Las que hacen tamales, chicas, así es, así es que ahorita les voy a enseñar, mira, mira cómo quedó. Lo despega bien. Mira cómo lo despegó aquí el, 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 así es que ya ahorita nadie va a empezar a hacer tortillas, ¿ok? Y ahora, nuestra amiga Jessy está haciendo salsa. Sí, ya está la salsa bien rápido. Uno, dos, tres. Tres pulsadas y ya está nuestra salsa de molcajete. Ahí está, sin usar la, la piedra. Así es, sí. Y claro que en la piedra, pues también queda muy rico, ¿verdad? Pero, pues nosotros no tenemos piedra, pero tenemos aquí nuestra super licuadora, que hace el trabajo de la piedra. De estar ahí, este, amasando, ¿verdad? Sí. Bien práctica nuestra licuadora. Amiga, con tu salsa ganaste premio, ¿verdad? Hace dos años, hace un año. Sí, sí. Cuéntanos, ayer. En un concurso de salsa. Sí. Hace muy buena. Sí, la hice de molcajete. Ajá. Y estuvieron probando todas las salsas que llevaron. Ajá. Y les gustó la mía. ¡Wow! Y la había hecho, pues, en la licuadora. Y con mucho amor. Ajá. Y me gané una tarjeta de 100 dólares. ¡Wow! Miren, ya está aquí la salsita. Ajá. Deliciosa. Acércala para que lo vean porque se ve así como, no está bien triturada. Está quedadita. Como del restaurante, ajá. Ahí está, como dice ella, quebradita. Quebradita, como si la hubiera hecho. Como si la hubiera hecho, este, en el molcajete. Deliciosa. ¡Qué rico! Ajá. ¡Qué rico, rico! Y vamos a agregar también cilantro aquí, a la salsa. Ajá. Para que quede más buena. Sí, así es. Así es que, este... A ver, enséñale entonces, este, como está, hay que ir haciendo tomazo. Ok. Miren, chicas, bueno, ya les enseño a la idea. A ver, va quedando así. Miren, que esté manejable. Y vamos a hacer como, no hay tortillera para hacer, si la máquina para hacer tortillas, voy a hacer a mano. Se desapareció la tortillera. Se desapareció, chicas. Pero aquí nuestra amiguita, miren, es buena para eso, así que... Para tortillar. Para tortillar. La abuelita, sí, a unas garrotas, pero a ella le gustaban gruesas. A mucha gente no le gusta gruesas, pero a mí sí me gustan ustedes. A mí no, tampoco. A mí me gustan delgaditas. Delgaditas, ajá. Igual quedan buenas, porque cuando son así de masa, pues no importa que estén gruesas o delgaditas, el sabor es el mismo. Dije, dijeran mi hija, están comibles. ¿Con qué? Comibles. Están comibles. Miren qué chulada de fajitas. Wow. También pueden hacer fajitas de res, pueden hacer camarones aquí, se lo pueden sacar a ella en la yarda ahora que ya tiene el verano. ¿Verdad? Sí, como es eléctrica, nada más la conectan y listo. Les recordamos que la tenemos en especial. Sí. Miren a mi amiguita, ¿qué tal? A lo de chan, pues no están muy, muy redonditas, pero pasan. Están comibles. Sí, están bien bonitas. Miren la bien práctica. Así chicas. Ahorita les voy a enseñar la otra forma de esto. De hacerse, si no tienen la máquina, para hacerse la tortilla. O, ¿tú lo vas a hacer acá? Sí. Ahorita quería hacer. Ahorita lo pueden hacer en otra, muy bien. No, déjelo. No tienes la otra, la podemos poner ahí en la, en esta, en la plancha. Sí. Sí, pero a esto... Queremos hacerlas aquí chicas, pero, pero no, ajá, tenerlas para mucho tiempo. Las que están mirando. Sí, lo metemos ahorita lo vamos a hacer. Ajá. Y listo chicas. Sí, porque aquí miren, aquí vamos a mistear lo que es, este, toda la verdura con la fajita. Entonces sí necesitamos otra para hacer las tortillas. Voy a probar de sal, a ver qué tal. Está perfecta de sal, no necesita más. Le enseñamos por qué lejos. Y como sabe del pollo, es bien fácil de, de cocinarse. Y es muy blandito. Entonces, miren, este ya está. Entonces lo que voy a hacer es agregarla. El pollo es rápido. Este es rápido, o sea. Tomen té chicas, no, no tomen toda. Miren, qué delicia de verdad. Este té es súper bueno chicas. Lleva, ¿qué lleva, mira? Lleva canela, lleva también este, laurel, hojas de laurel. Y este es de un pollo chicas. Y para, sirve para bajar de peso. Ajá. Miren nomás qué chulada. Esto ya está. Esto está listo. Como les digo, el, el pollo es bien blandito. Tú miren, es mucho. Por eso me gusta la plancha. Porque si tienes una visita de unas ocho personitas, mira. Con tu plancha doble, ya la hiciste. Porque rápido, rápido termina. Esta plancha es de trece pulgadas. Trece pulgadas. Trece pulgadas. Antiadherente también chicas. Súper buena. Ahí está. Ahora sí ya lo vamos a tapar. Ya está listo esto. Y le vamos a poner la tapadera para que se mantenga calientito ahí. Mientras están las tortillitas. Así es. Y saben qué, aquí nuestra, nuestra plancha pues trae para que tú puedas graduar la temperatura. Puedes este, tener mediana, alta y bajita también. Pero lo mejor de todo es que puedes dejar también para que se mantenga calientito. Para que no se te enfría la comida. Me gusta mucho estas sarténes eléctricas. Porque cuando, por ejemplo, haces fiesta en verano. Entonces, la comida se enfría. Y a mí no me gusta que se enfríe. Y tampoco me gusta calentarlo en el microondas. Entonces, lo que yo hago es que lo dejo conectado. Y después, este, lo dejo para que se mantenga calientito. Y se mantenga la comida calientito. Ahora sí. Bueno, ya vamos a poner nuestra tortilla. Recuerden que esto no es para hacer tortillas, chicas. No es para calentar tortillas. Por ejemplo, para que no se queden. No es comal, pues. No es comal. Es una plancha. Sí, es una plancha. Hay que tratar como una cacerola o como una olla. Ok. Para las que no tienen la máquina, también pueden agarrar un plato. Y le presionamos. Aquí vamos a voltearla, ya, chicas. Cuando se ponga de otro color. Hay que voltearla. Sí. Aquí no aprieta. Lo apachula bien, amigo. A ver si tengo fuerza. De tanto comer papa y camote. Y de tanto comer pan. A ver si tengo fuerza. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí hace falta la prensa. Sí. No, con esto. Con este tablito. Oh, les faltó echar el cilantro acá. Vamos a agregarlo para darle saborcito. Extra. Saborcito extra porque pues cilantro, ustedes saben que da saborcito a la comida. Así es que. Mira, qué delicia. Pues yo sé que cada persona cocina diferente, ¿verdad? Sí. Sí. Agrega. 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 Agrega diferentes ingredientes, pero pues este. Cocinamos. Vamos a vestirar. A ver ahora. Ayúdenos a compartir el video, chicas. Para que más personas nos vean. Y así puedan entrar a la rifa también. Sí, sí. Compartan porque ya vamos a hacer rifa ya prontito, ¿verdad? Terminando el periodo. Así es. Ok. Y así sucesivamente. Hoy sí vamos a comer saludable. Porque aquí el pollo, pues ya saben, es muy bueno el pollo. Las verduras. Y aparte nuestras tortillas de qué son, mira. De espinacas. De espinacas. Así que nuestro desayuno va a estar muy saludable. ¿Ustedes ya comieron? ¿Qué comieron? Todavía de repente se lo comieron como mi amiga. Como yo. Como mi amiga, como yo. Porque hoy día, este, bueno. Todavía no tomen desayuno porque estamos, este, sí. Sí. Lo vamos a dejar. Está acá. Está nomás para que mantenga así como calientito. Warm. ¿Qué dice acá? Y entonces vamos a dejarlo ahí para que esté calientito, para que no se enfríe. Bueno, en este caso lo podemos apagar. Sí, porque con esto mantiene lo, pero en caso de, en caso de, por ejemplo, si las personas hacen una fiesta, por ejemplo, quieren mantener la carne, por ejemplo, haces carne asada, ¿verdad? Y después la carne a veces se enfría. Lo que yo hago es que yo lo pongo la carne asada aquí, lo tapo y lo dejo, por ejemplo, este, para que se mantenga calientito y así no tiene que estar calentando el microondas. Ya me dio una súper buena idea. A nosotros nos encanta hacer carne asada, ¿verdad? Pero háganle cuenta que la asamos toda y ya después se termina, ¿verdad? El carbón. Y ya cuando ya llega la gente ya está fría. Ajá. Entonces con una plancha de esta ya no voy a tener que usar el carbón, volverlo a prender, pues. Así es. Sino que lo voy a poner aquí toda y lo prendo y listo. Porque cuando está frío no da gana ni comer. Así es que este. Sí. Así es que esto sí, para eso me encanta. Muy práctica, la verdad, esta plancha doble se las recomiendo. Sí. Y luego aprovechenla porque está en especial. El precio regular es de $400. Ahorita la tenemos por $2.91 en pagos. Es $400 dólares más taxas y envíos a $468. Ajá. Miren. Pero ahora en oferta lo tenemos en $249 más taxas y envíos. Podemos mandar a cualquier parte de Estados Unidos dentro de Estados Unidos y las taxas te van a cobrar extendiendo de la ciudad a donde llegan. Así es. Miren la tortillita de mi amiguita ya se está inflando. Oh, wow. Qué hermoso. Qué delicia. Así es que chicas, si ustedes son carnívoras y les gusta hacer comida, asar carne asada en verano, tengan su planchita porque así de esa forma, así de esa forma van a tener su carnita o carne asada caliente para que coman sabroso, ¿ok? Y además lo mejor de todo es que lo pueden obtener en facilidad de pagos semanales. Amigos, que si te gustó, si te interesa, mándanos un mensaje así para que puedas, para que así nosotras podemos apartarlo para ti. Si no, vayan a link ahí en la tiendita virtual y ahí se lo compran pues y le va a llegar a su casa. Y como le decimos, es seguro, ¿ok? Porque pues la compañía, como cualquier compañía, es grande y tiene su seguridad, así que no te van a robar la información a estas cosas, así que no, no tengas miedo ni pena. Bueno, yo todavía no he tomado desayuno hoy día porque estaba, este, estoy haciendo este ayuno intermitente por esto, pero no es todos los días, lo hago a veces de vez en cuando, como dos veces a la semana, lo máximo, y este, bueno, es, bueno, todo eso es por la salud, ¿verdad? Es bueno, si uno, si una de ustedes quieren hacer, es bueno, investigar y educarnos para que nosotras podemos hacer, pues esas cosas por nuestra salud. A ver, vamos a hacer, a ver, mira, vamos a hacer, ya. Ay, qué delicia, miren el vapor, miren. Wow. Uuuu. Ay, qué rico. Las tortillas la pueden ser de nopales, eh, de nopales también. También de nopales. Oh, wow. Hay que hacer de nopales, amiga. Del rojo, ¿cómo se llama el que hicimos la vez pasada para la ensalada? ¿Qué tú comes mucho? ¿El de raga? Anda, sí, el de raga. A ver, wow. Esa también está, salen rojitas, pero está muy bueno. Deli, deli. Delicioso. Y luego también pueden acompañar las fajitas con unos frijolitos repritos o un arrocito, ¿verdad? Con un arrocito, una sopita. Sí, nosotros aquí como pues, ya es demasiado, no podemos poner otra olla para hacer eso, pero, pero con la salsita y la tortillita estamos bien. A ver, amiga, la salsita. ¿Dónde está la salsita? Sí. Acá quedó. Venga, lo pongo aquí en la cuchara. Ven y está, miren. Escúchale, amigo. Por un lado. Por encima. Sí. ¿Probaste esta picosa? No la he probado, pero yo creo que sí porque tenía habanero. Hola. Ya se quedé contigo la tortillita. Ya, quédate conmigo. Miren, qué delicia. Déjenselos hacer para allá para que lo vean. No, esta salsa está perfecta, hace como lo hacen en el restaurante. Así, wow. Miren, qué delicia. Sí lo pueden ver. Amiga, aquí está la... Delicioso. Sí, ese estoy. ¿Se les antojan estas fajitas? Miren nomás, qué delicia. Bueno, chicas, yo te lo voy a poner. Deliciosa salsa. Ajá. Si lo miran. Sí. Con una tortillita. Listo. Pues vamos a probar ahora las tortillitas. Ok. Vamos a hacer como hacemos en el tancho. Un taco, un taquito. Un taco. Un taco de fajitas. Qué delicioso. Uy, pero está bien caliente la tortilla. Está súper caliente la tortilla. ¿Quién quiere? Vengan. Gracias a Dios. Mmm. Está picoso, eh. También es rico. Mmm. Delicioso, delicioso. Muchas gracias por venir a cocinar hoy día. Mami, aquí estamos. Guau. Aquí estamos, chicas. No te olviden de ayudarnos a compartir. Denle like. Y suscríbanse. Suscríbanse si aún no lo están. Así es. Así que ya saben. Cualquier cosa que ustedes quieren también lo pueden tener. Si ustedes quieren las cosas económicas, tienen que ser nuestra anfitriona. O también pueden registrarte para que tú puedas obtener los productos por descuento. Y tener crédito, para que tengas los créditos, ¿ok? Entonces, pues, que tengan un bendecido día. Muchas gracias por habernos acompañado. Para estar aquí. Y nos vemos. Y nos vemos para el próximo video. ¿Cuándo va a ser, amiga? El jueves. A esta misma hora. Vamos a estar haciendo capirotada. Para aquella que nos guste acompañar. Aquí vamos a estar. Así es. ¡Gracias!